No sé No sé por qué te sientes mal Si fuiste tú la que acabó con nuestra historia ¿Para qué me pides perdón Cuando ya estoy con otro amor? Y tu recuerdo ya aburré de mi memoria Tardaste tanto en regresar Ya no he podido superar Porque mi boca no se muere sin tus besos Y si pensaste que tu adiós me iba a partir el almendón No te imaginas el favor que tú me has hecho Cuando te fuiste alguien llegó Y la verdad te superó Es más bonita y no sabe decir mentiras Me quiere tanto como no te lo imaginas Y te ha sacado para siempre de mi vida Cuando te fuiste descubrí Que no tenía por qué sufrir Tú eres la única que en mí deshace el fuego Sin presumirte Hoy me siento como nuevo Y nada intentes Firme está mi sentimiento Que de aquí ya no me muevo Si tú así lo quisiste Ya no hay marcha atrás Va la fortuna Tardaste tanto en regresar Ya no he podido superar Porque mi boca no se muere sin tus besos Y si pensaste que tu adiós me iba a partir el almendón No te imaginas el favor que tú me has hecho Cuando te fuiste alguien llegó Y la verdad te superó Es más bonita y no sabe decir mentiras Me quiere tanto como no te lo imaginas Y te ha sacado para siempre de mi vida Cuando te fuiste descubrí Que no tenía por qué sufrir Tú eres la única que en mí deshace el fuego Sin presumirte Hoy me siento como nuevo Y nada intentes Firme está mi sentimiento Que de aquí ya no me muevo